Música Veo mucho cine del que no se distribuye comercialmente en salas en mi casa, pero intento seguir saboreando lo que es esa cosa colectiva y esa especie de ceremonia de la hipnosis colectiva, que es la sala cinematográfica, y yo las pelis las pienso para un tamaño grande de pantalla, no para la mierda de casa, y todo el mundo no tiene pasta como para ponerse un 5.1 con mega plasma en su salón, de hecho la gente no tiene ni salón, ¿qué cojones se va a poner el plasma? En España lo que hay es mucho talento, hay un montón de, la siguiente generación a la mía, la mayoría tienen la maleta preparada porque o ya lo han hecho o están a punto de trabajar en la industria americana, esta especie de niebla que cubre al cine español, pues es un hecho, y los últimos años a pesar de las cada vez más angustiosas estrecheces financieras, se están haciendo películas muy distintas entre sí, muy estimulantes, muy sorprendentes, el año pasado estaba Eva, había un Weinster, estábamos nosotros, dices, joder, qué variedad, qué cosa más sana, qué bien, a los que piensan que el cine español es todo el rato lo mismo, pues son normalmente los que no ven cine español, entonces les diría que muy bien que sigan así, si están cómodos y demás, ahora bien que están equivocados, podríamos estar muertos todos, o sea, y daría exactamente lo mismo, porque es palo tras palo y cada vez más restricciones y menos ayuda y más dificultades, sin embargo, pues bueno, ahí queda eso, todos los años hay una cosecha y seis, ocho películas que merecen más que la pena y que luego tienen un carrero internacional y que luego compran los americanos el remake y Quique, ya que seguimos igual, dándonos con el martillo en el propio pie, entonces somos un país un poco anormal, un país un poco de gilipollas y como sociedad, pues seremos más pequeños y consumimos más porquería y menos calidad. En España la fiscalidad tiene caja única, por ahí empieza ya todo, el Estado recoge, el Ministerio de Hacienda recoge los impuestos y desde el Consejo de Ministros y el propio Ministerio de Hacienda se decide para dónde va ese dinero o no. En Francia esto está dividido, entonces el dinero que genera la industria del cine revierte en la industria del cine. De cada entrada vendida en Francia por cualquier película, un euro va al Fondo de Protección del Cine Francés. Son muchas cosas distintas que habría que adoptar, pero que implican cambios algunos estructurales por definición. Hombre, yo creo en el bien común y cuando me ofrecían formar parte de la candidatura de Ángeles y demás, pues yo a Ángeles la conozco desde hace muchos años y sé cómo piensa y también sé que cree en el bien común y tal. Nos parecía una aventura bastante aceptable. Lo que sí había era un convencimiento en que había que hacer todo lo posible por concienciar al público, de alguna manera, de la importancia del derecho de propiedad intelectual. De todas formas, es una batalla desigual. Yo donde sí creo que hay estrategia y lobbies en el sector enfrentado. Esas asociaciones de internautas son un poco sospechosas. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente va por lo legal, pero esto se les oye mucho. Y luego han hecho actos de boicoteo, mijeo, plantar en la entrada de los Goya, al voltar. Es decir, cosas un poquito de vergüenza ajena, un poco feas han hecho. No debería hacer falta ni una defensa teórica del derecho de defender la propiedad intelectual. Las ideas, evidentemente, tienen dueño. Tú te planteas en el sector industrial tener que defender las patentes. Yo invento el sacacorchos, ¿tengo que andar defendiendo eso? ¿De qué es mi idea, mi puesta en práctica, mi herramienta? ¿Y que tengo derecho a si alguien está sacando beneficio un mínimo porcentaje? ¿A alguien se le mete en la cabeza? No, nadie lo discute. Ni las patentes de los medicamentos, ni la receta de la Coca-Cola. Luego, cuando hay pirateo y demás, no solo estás puteando a los autores, estás estafando al resto de tu sociedad. Es una actividad que ni paga impuestos, ni está controlada, ni cotiza, ni garantiza. O sea, es ilegal. O sea, es economía sumergida a miles de millones que están acabando además con una industria y no solo con nosotros, los creadores. Estudios técnicos, estudios de sonido, estudios de empresas de efectos especiales, empresas de... o sea, la industria del cine son miles de familias. No somos cuatro excéntricos. Es que es de cajón. Es de sentido común capitalista. Es negocio. Pues mira, en la caja 507 fue nuestro primer trabajo. Encontré a un actor estupendo, ya lo sabía, ¿no? Como espectador que era y tenía ganas de trabajar con él. Y creo que empezamos ahí un camino juntos basado más en la ocultación que en la mostración, en las emociones y demás, que los personajes además que hemos hecho nos han permitido. Entonces, bueno, no sé, cuando escribo para José casi que sé cómo lo va a hacer, pero luego viene y lo hace mucho mejor, ¿no? Y nos divertimos rodando. Tenemos un concepto además de la vida laboral muy parecido, ¿no? Ambos sabemos que donde mejor estamos es rodando películas y mazas candileando por ahí. Y disfrutamos mucho. Ahora estoy inmerso en invertirme, ¿cómo se dice? Sumergirme. Estoy inmerso en volverme inmerso. A ver si consigo concentrarme en... Estamos empezando a escribir, a trabajar ya en un par de ideas para las nuevas historias. Y el año que viene será de siembra, si este ha sido de recoger. O sea, toca escribir. Sentarse, colgar el teléfono este absurdo y no abrir el correo electrónico y escribir.